Hola, buen día. Vamos a comenzar esta nueva sesión de entrenamiento jugando una cantidad limitada de partidas, quizás unas 6 al menos a un ritmo Blitz, 3 más 2 y bueno, la idea es ver qué tipo de apertura se presenta y demás botón D4 parece ser muy alto el volumen ahí bueno, un D5, C6, C6 y esto que sería la D36 el ámbito de Dama variante del cambio suelen jugar las blancas con tres planes principales el roque largo puede ser una ahora tenemos la estructura de peones denominada Karsbat en la que otro de los planes típicos que tienen las blancas es el ataque de las minerías con B4 y A4 por ejemplo alfil G4 es un poco débil B7 por ejemplo pero si es que me cambia el alfil por el caballo está y si no la otra es que si él se enroca en corto yo puedo permitir el cambio en F3 doblándome peones pero el cambio se abre la columna G por ejemplo y mi Dama podría salir por C2 o B3 cualquiera de esas dos se desconectó no está conectado no está en lugar de su icono ahora sí bueno Dama B3 G por F3 G por F3 G por F3 o Dama B3 alfil F3 Dama B7 G por F3 quedó y y y y y y y Vamos a ver Va a tener dificultades ahora para enroscar por ejemplo A veces tengo dudas respecto de en qué situaciones es mejor el cambio en B En este caso a Qb6 no me es fácil determinar si Qxb6 y Axb6 es algo favorable al negro Otra vez la desconexión Pero la idea Es que si las negras toman en E5 queda la casilla F4 por ejemplo Para el caballo Que puede ir por E2 Ahí está La casilla F4 Quiero que sea para el caballo Él tiene un alfil fuerte Lo puede llevar a E4 Ahora lo puede cambiar también y entrar Pero no lo podía por eso La iniciativa Lo cual me conviene Este no Y Mucho Tiene que tomar porque si no pierde Ahora tiene que abandonar Leclar ¡E4이를 A 5 A 5 A 5 A 6 B